Oh compadre, ahí viene el toro pesado Oh hermano, tu sabías que el día que lo maten dice que le entierren con sus botas Quiere que le entierren con su revólver 45, con su sombrero Ya cállate, cállate que ahí viene Ay, ay, ay Y también con su camioneta Voy a pedirle a mi padre que me cumpla lo que quiero El día que me den pa' abajo yo no quiero cementerio Que me sepulte en el campo con mis botas y mi sombrero Quiero que me echen la tierra sentado dentro de mi carro Ahí en el fondo en la selva deseo que sea mi tumba Para que sepa la gente que yo no soy cualquier cosa Cuando vayan a enterrarme no quiero tantos amigos Solo unos cuantos dolientes también mis padres queridos Me echan mi 45, también mi trago y perico Quiero llegar al infierno en carro y muy bien armado Cuando me recibe el diablo que sepa quién ha llegado Y le diga a mis colegas Ahí viene un toro pesado ¡Milo Producciones! ¡Milo Producciones! ¡Milo Producciones! Árbol que nace torcido nunca jamás se endereza A mis padres les he dado duro dolor de cabeza Mi pobre madre me llora, mi padre me da consejos Dice que el que vive a prisa no puede llegar a viejo Yo siempre ando en el peligro arriesgándome el pellejo Yo he tenido mis guambritas Todas ellas muy bonitas Y si no hice familia no fue porque no quería La culpa la tienen ellas porque fueron muy torcidas Yo trabajo a mi manera pa' comprarme lo que quiero Desde muy chico he aprendido como se gana el dinero Por eso ando en carro nuevo con ropa fina y sombrero